¡Hola leyendas y futuras leyendas! El día de hoy les traigo esta vieja confiable gente Stumpfist de Galar, Delete, Disparo Lodo, Avalancha, Terremoto, Jumppluff de Cambio Seguro, Viento Férico, Energy Bola Y también tienen el Acróbata que es Legacy De cerrador tenemos a Tropius, Tajo Aéreo, Hoja Aguda y Golpe Aéreo Sin duda gente es un equipo muy sólido Si, como se darán cuenta es muy débil al tipo fuego Pero en muchas ocasiones no te los vas a encontrar Y ojo, Stumpfist puede encargarse de ciertos fuegos por ahí O sea le haces muchísimo daño Y si en el dado caso tú cambias a Jumppluff con un Acróbata Le quitas más de la mitad de la vida a cualquier fuego Por eso es importante gente que sepan dominar el equipo Como siempre no todas las veces se van a estar topando con algún fuego por ahí O algún otro Pokémon, no, 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 no Va a ser muy pocas veces porque de los 25 combates Solamente un fuego me he topado Y claro que aquí lo vamos a presentar ese tipo de fuego Está fuerte realmente, nos topamos con Talonflay Si mal no estoy Aquí Vigoroth A ver Vigoroth Vamos a llegar a un terremoto Súper, súper bien Esto va a ser golpe cuerpo Lo vamos a resistir Porque avalan... Demolición WTF Demolición gente Vamos, lanzamos tremendo terremoto No se suele llevar a Vigoroth con... No, no se suele llevar Y mira aquí vamos a llegar a una avalancha El oponente gracias a la demolición no vamos a lograrlo Y podemos sacar a Tropius Vamos a escudar esto o dejarlo pasar En vista que tiene demolición Lo va a llevar con golpe cuerpo Así es hermano Y avalancha queda en el olvido para este muchacho Yo sin dudas recomiendo que sea con golpe cuerpo y avalancha Porque en muy pocas ocasiones Te va a dar tiempo de lanzar ese demolición Aquí señor cambiazo Muy bien Vamos a absorber el golpe cuerpo Lo va a debilitar por ejemplo nuestro Jumpproof No hay ningún problema ¿Y qué les puedo decir del equipo hermanos? Sólido Anteriormente había sido el top 1 según P.E.P.O.C. Lo había llevado al mejor jugador del mundo Y eso estamos hablando de hace 3, 4 temporadas aproximadamente Y dije ¿Por qué no hay que probarlo? Y hay que ver si aún tiene Tiene lo que se necesita para poder llegar a rango leyenda con este equipo Y realmente partidas extraordinarias Oh güencito Tráeme partidas donde remontas leads Para poder saber si realmente funciona este equipo Por supuesto que voy a traerles esos combates Que van a estar aquí Por ejemplo literalmente 3 3 counter tras counter Seguidos Seguidos Nada que uno detrás de otro No 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 Seguidísimos Seguidísimos hermano Mira aquí Sacamos a Bueno saca a Greselia Y termina por rendirse Ningún problem Stumpfish contra Lantr A ver Eso es un lead neutral Si porque nos hacemos daño super eficaz los dos Con los cargados Pero nosotros hacemos daño super eficaz con el Con también el básico de disparo lodo Y aquí señor cambiazo Surf primer señor cambiazo Porque aquí Este combate gente fue muy pero muy gracioso y divertido Mira aquí llegamos al acrobata El oponente nos va a lanzar su meteorobola Esto es importante gente Porque de todas maneras su meteorobola No tumba a Jumpluf ni a Tropius Así que lanzamos tremendo acrobata Esto es daño super eficaz El oponente lo va a escudar Porque sabe que es super eficaz Y ahora podemos sacar a Stumpfish Que tiene bastante energía Vamos a lanzarle primer avalancha Recordemos que el oponente Ha gastado su energía Si o si Con ese meteorobola Uno Dos Y avalancha Super eficaz A menos que gaste su último escudito Dudo mucho que lo haga Claro que no Y claro Sale Stumpfish Damos Contamos bien los básicos Seguimos 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 Y aquí Es donde hacemos el señor cambiazo Para absorber Ese surf Con nuestro poderosísimo Tropius El oponente se quedó sin energía Y creo que es un GG rotundo Dos señores cambiazos Hemos ahorrado Los dos escuditos El oponente dice Así perro Así me hace un señor cambiazo Te hago el señor cambiazo Y aquí dije Wow Bien Aquí lo que vamos a hacer gente Es simple Vamos a lanzar El golpe aéreo Pero me lanza El ataque cargado Eso significa Que puede ser vendaval Y eso es lo que no nos gusta Escudamos un fuerza lunar Generamos mucha Pero mucha energía Lanzamos hoja aguda Porque ya está a rango del mismo De solamente El poderoso Hoja aguda Claro que sí Y ahora Lanzamos Uy Uy gente Uy Esta es hoja aguda Lo va a tener que escudar Si o si eh Lo dejó pasar GG El oponente se dio cuenta Se dio cuenta Que de dos avalanchas Lo íbamos a destrozar Incluso a Tropius Pudo haberlo ganado Muy buena A ver Anihilate contra Stumpfist Esto es un lead malo Cambiamos a Jumploof Y claro está Que el oponente nos cambia A la Mandivas Que es un tipo volador Pero claro Lo que a nosotros Nos está interesando Es que llevamos el básico De viento férico Viento férico gente Esto Va a ayudarnos Porque hace daño Super eficaz Anteriormente tenía Semilladora Y realmente El semilladora No le ayudaba Tanto Tanto Como lo es El viento férico Miren esto Miren Miren gente Golpe Osea lo tanqueamos Muy bien Y tenemos full acrobata Sabemos que vamos a perder La ventaja del cambio Es importante saber Cuando perderla Y cuando no En este caso Acrobata Lo dejamos a rango De básicos Más un Energy Bola Voy a escudar Voy a escudar Huesito Si no vas a ganar La ventaja del cambio Pero voy a ganar La igualdad De escudos Sabiendo que el oponente Tiene un Energy Life detrás Es bueno Que no tenga tantos escudos Como para lanzarle Full cargados Y prepararlo Para el terremotazo Para el terremotazo De Stunfis De acuerdo Vamos Esto es golpe aéreo Nos va a debilitar El oponente Tiene energía Un poco Una energía residual Claro que si Esto va a ser pulso Lo tanqueamos muy bien Realmente Y aquí es donde Generamos mucha energía Porque sabemos Que Stunfis Ya no nos va a servir Hermanos Stunfis Never Pulso Tenemos mucha energía Sin energía Lanzamos el avalancha Y aquí yo estaba pensando Gente en cambiar De inmediato a Tropius Para dejarlo A rango de básicos Pero después dije ¿Por qué no mejor Lanzo el terremoto Si lo escuda Bien Y si no No Porque al final Sería Tropius Con dos escudos Terremoto Y claro Esta gente Que nos sacó Al antr Ya sabemos gente Que el primer ataque cargado Vamos a tener que escudarlo Yo sinceramente gente No entiendo Por qué las personas O los usuarios De Anihilip Están llevando Tajo hombre Yo seguramente Un streamer O youtuber Lo ha pues Llevado de esa manera Porque creo que PeePoke A ver vamos a revisar En PeePoke gente Creo que PeePoke Lo está recomendando A ver Déjenme bien A la liga Super PeePoke creo que Lo estoy recomendando Con puño hielo ¿Verdad? No Tajo Ojo Tajo Umbreon Yo lo recomendaría Con puño hielo Hermanos Es que hay bastantes Plantas Hay bastantes Dragones Y claro Hasta llegar al bola sombra No te va a dar tiempo E incluso Si te topas Con un Umbreon Por ejemplo O la mandivas Te va a destrozar A pesar de que Tengas la ventaja De tipos Por ser tipo lucha Y tengas ese poderoso Contraataque Ojo Ojo que llegamos Al hoja aguda Gente Lo vamos a debilitar Así es hermanos Lo debilitamos Y tenemos el otro Para el antro O sea GG Muy buen Muy buen Combate hermanos Al límite Al uno de vida Mira al uno de vida Gente Muy bueno Siguiente combate Otra vez a Nihilay Poguencito Por supuesto que si Pero esta vez No va a ser algo Como la mandivas Si no va a ser algo Más rudo Algo que nos puede destrozar Como lo es Gligar Oscuro De un golpe aéreo Me va a destrozar Prácticamente a Junpluf De excavar Puede destrozarme A Stunfish Y a Tropius De la misma manera Que como destrozo A Junpluf Vamos Esto va a ser Golpe Uy Llegamos hermanos Y claro Aquí no voy a gastar Escudito ya Ya no ¿Por qué? Porque tenemos A Stunfish Y claro Sabiendo que tiene Anihilay No vale la pena Realmente Gastar Un escudito En este Pokémon Ahora Vamos a lanzar El avalancha Y el oponente Lo va a dejar pasar Seguramente Claro que si Y ahora podemos sacar Al poderoso Stunfish Al que estoy hablando Tropius Contra Lantor Gente me atoré Vale vale Tropius contra Lantor Mira aquí Muy bien Aquí sinceramente Gente Lo que debemos hacer Es algo muy simple Escudar los rayos El oponente El oponente no puede Irse a Surf Sabiendo que Que pues Un Surf Es resistido Y al final Se lo deja pasar Es un GG Para él Así que prefiere Lanzar directamente El ataque cargado Más potente Vale Perfecto Haguda Lo va a escudar Otro Haguda Nos gana Priority Está bien Que nos gane Priority Creo Porque al final Obligamos al oponente A que gaste Su último escudito Eso es lo que estoy pensando Veamos O Haguda Lo dejó pasar Wow Mira aquí Gente Sinceramente Puño hielo Hubiera venido De perlas Para ese Anigile No sé Por qué están Llevándolo Con tajo Realmente No me gusta No me gusta Si se potenciará Y todo lo que tú quieras Pero o sea El puño hielo Es fundamental Aquí me hubiera destrozado Y aquí le quitamos Escudo Y aquí nos iba a lanzar Bola sombra Unas cositas Que nos hubiera roto Si o si Bola sombra Lo tanqueamos muy bien Y llegamos al terremoto Otra vez Gente Al límite Al límite El regreso De una leyenda Stumpfist El mamadísimo Muy bueno Muy bueno Que me gusta Sinceramente me gusta Muy buen Pokémon Otro Anigile Un taladradora Vamos a dejarlo pasar Por el simple hecho De que un Anigile Está detrás Y es complicado Enfrentarse A un Anigile Con un Stumpfist Sabiendo que los Contraataques Te van a hacer daño Super eficaz Y claro El oponente Tiene mucha ventaja Ahora lanzamos Si yo escudo Toda la vida La vida No lo van a hacer Tajo Tajo Va a ver si se potencia Pero un Tajo No nos va a debilitar Y nos quedamos A uno de vida Sacamos a Stumpfist Y tenemos energía Va a poder llegar Al terremoto Cosa que no lo vamos A debilitar Hermanos Es importante Saber cuánto daño Hace Terremoto Y aquí es cuestión De básicos Quien llega primero Nos caemos Al mismo tiempo Pero aún teníamos A un Tropius Con uno de vida Y tres partidas Al límite Hermanos Lantur Lantur gente Siento que Si está en todos los equipos Y este Podría ser una alineación Counter para él Porque al final Miren Podemos lanzarle Terremoto Aquí yo intenté Hacer un señor cambiazo Pero el oponente Me sacó un Talonflay Y aquí dije Vamos a probar el equipo Que también van con Talonflay Porque al final Claro está que Que es un Pokémon Que se suele utilizar Pocas veces Pero se suele utilizar Colamos básico Yo voy a dejar pasar Absolutamente todo No hay ningún problema Y luego Un Nitro Carga Un básico Y podemos llegar Al otro Avalancha Claro que si Ahora le quitamos un escudo O el oponente Pierde su Pokémon Tiene bastante energía Así que va a escudar Claro que si Colamos un básico Que es importante Y ahora Nos va a lanzar Nitro Le faltan dos básicos Así que Voy a lanzar Primer Avalancha Seguramente lo va a dejar pasar Porque no creo Que el oponente Escude un Talonflay Ya eh Claro nos saca Ahí al Antro Y el oponente Nos Veamos a donde se va O se está quedando Si se está quedando Es por algo hermanos De acuerdo Se está quedando Es por algo Rayo voy a escudarlo Por supuesto Hay que ser tontos Para no hacerlo Esto va a ser otro rayo Es que estamos obligando Al oponente A lanzar rayo Porque ya Me conecto un rayo Luego me baitea con el Surf Y ahí si tengo que escudar Si o si hermanos Por eso prefiero siempre Escudar el primero Ojo Velos son gente Velos son Energibola Buen señor Cambioso nos hizo Vamos a generar energía Para llegar a la Acrobata Llegamos a la Acrobata Y espero que esto sea Más que suficiente Para poder debilitarlo O que el oponente Gaste su último escudito Gasta No Uy, 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 gente ¿Creen que lo tanqué? ¿Creen que lo tanqué, hermanos? Vamos, tremendo rayo Y lo tanqueamos, energy bola, gente Esto es daño súper eficaz Va a tener que escudarlo, yo del oponente no lo haría realmente Porque al final sabe que tengo atrás A un stunfish que de tremendo Terremoto lo vamos a dar un KO Muy, muy sólido Vamos Sea surf y terremoto, ganamos GG, muy buena partida Y bueno por eso, si les gustó Los combates, no se olviden suscribirse Comentar, dejar su like Los quiero un montón Y espero verlos en el siguiente video Ya saben, gente, que si les gustó este contenido Suscríbanse, recomienden amigos Y nada, un besito En el acerisco Bye, bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!